Bienvenidos a este resumen informativo. La temporada de estiaje este 2023 comenzó a mediados de marzo y se extenderá hasta la mitad de junio, así lo reveló la Conagua. Además, prevé que la temperatura aumente en promedio hasta 0.5 grados. Entre las entidades que presentan sequía de moderada a extrema están Aguascalientes, Coahuila, Colima, Durango, Nayarit. En el marco de la visita del presidente Biden a Ottawa, Canadá y Estados Unidos cerraron un acuerdo migratorio para refugiados con el que ambos gobiernos esperan que se permita aliviar la presión migratoria en la frontera sur de Estados Unidos. Una nueva controversia por TikTok. El gobierno francés prohibió la instalación y el uso de aplicaciones de ocio en los teléfonos profesionales de 2.5 millones de agentes de la función pública por riesgos en materia de ciberseguridad.